¡Voy a ser solo broma! Si no me da vergüenza, aun con la experiencia y la vida de Dios A tu amor yo me aferro y aunque ya lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo te quiero, no te puedo olvidar? Thank you very much for having answers. Lovely. P41, West Coast Swing.